¿Qué tal amigos de Archivo Digital? Nos encontramos en La Petatera con la presidenta de Villa de Álvarez, Yuleni Cortés. Yuleni, ¿cómo estás? Muy buenas noches ya. Muy contenta, muy buenas noches. ¿Qué te pareció lo que acabamos de vivir en este malo evento en la Plaza de Toro, La Petatera? Una excelente tarde, de verdad que esta corrida es muy interesante. Por ahí me platicaban algunos vecinos de la silla donde estábamos. Esperamos una buena corrida, pero no esperábamos que estuviera también. Entonces creo que la gente se ha habido con un muy buen sabor de boca. Fue color hermoso, con una muy buena presentación también. Y bueno, creo que esta tarde ha sido magnífica para la Plaza de Toro, La Petatera y en general para la edición 161 de Los Pentejos de Cerro Torinos. Lleno total, la gente contenta, niños, adultos mayores de igual manera, muy contentos. Así es, hemos visto familias completas que han venido a gozar de todo esto y que bueno, dejo se trata. Necesitamos de fiesta en la villa y vénganse, todavía nos falta mucho más. ¿Qué sigue para las fiestas de la villa? Bueno, tenemos el viernes un concurso caballo bailador, también va a ser totalmente gratuito. Vénganse aquí a la villa a partir de las 4 de la tarde. Tenemos todavía el recibimiento, el toro de 11, los toros en las tardes también. Ahí el miércoles después de las 4 de la tarde va a haber los juegos mecánicos gratuitos para todos los chiquillos, jóvenes y adultos que se quieran venir a divertir. Y bueno, el domingo tenemos el villanazo a las 8 de la mañana, vámonos en Cuatrimoto a la zona rural a disfrutar de los bonitos paisajes que tenemos aquí en la villa. Y bueno, pues los invito a ver el programa en la página de redes sociales del Ayuntamiento Villalvarense o el Patronato de Los Pentejos de Cerro Torinos. Ahí tenemos todo el programa para que vean a qué se vienen a divertir. Actividades 100% familiares. Así es, totalmente. Muchísimas gracias, alcaldesa, y que tenga buen día. Muchas gracias, igualmente.